Como parte de la gira refrescante de Pepsi, el cantante puertorriqueño Nicky Jam ofreció un increíble concierto en el Estadio Jorge Mágico González de esta capital. Con más de 20 años de trayectoria musical, Nicky puso a bailar a los salvadoreños con temas como Travesuras, Cásate Conmigo, Hasta el Amanecer, por mencionar algunos de sus éxitos. Y la noche de este viernes, con una buena dosis de ritmo, hizo que sus fanáticos disfrutaran de un show increíble.